... ... ...72 mujeres en Segovia están bajo protección por riesgo de sufrir violencia de género... ...el 61% de las cuales son españolas y el resto extranjeras... ...según ha informado este martes el comisario de Policía Nacional de Segovia... ...Juan Jesús Herranz, quien ha matizado que el riesgo es medio y bajo. Herranz ha ofrecido estos datos en la presentación de la campaña... ...la que los coches patrulla de la Policía Nacional... ...portan mensajes de concienciación contra la violencia de género. Las 72 no son las denuncias, sino son las mujeres que están... ...dentro del sistema Biogen de protección durante... ...en este momento en vigor. Hay que destacar que ninguna de ellas es de riesgo extremo ni de riesgo alto... ...sino que son riesgos medios, bajos o no apreciados. O sea, en este momento no tenemos nadie en esas condiciones... ...que requieran una presencia de una vigilancia continua. Hay personas que tienen sus pulseras y demás, pero vamos, que no hemos tenido... ...ningún problema aquí en Segovia. Y siempre cuando estoy dando estos datos de esas 72 es de marcación... ...de cuerpo nacional de policía. No hablo de la provincia, me refiero al ámbito nuestro. La subdelegada del gobierno, Pilar Sanz, ha destacado el especial compromiso... ...de la Policía Nacional con esta lacra. Es una campaña a nivel nacional que lo que trata es de alentar a las víctimas... ...de violencia de género a denunciar. Además, por supuesto, de hacer ver el compromiso de todos los miembros... ...del Cuerpo Nacional de Policía con esta lacra que, como sabemos, el año pasado... ...se cobró, hasta este momento que sepamos, 53 víctimas. Desde la Dirección General de la Policía se va a proceder próximamente... ...a modificar la estructura para luchar contra la violencia de género. Se ha diseñado una nueva unidad que se llama Unidad de Familia y Mujer... ...de lo que se trata es de dar todavía una respuesta más rápida, continua... ...y especializada a las personas que llegan a denunciar aquí. En el conjunto del territorio español, en 2014, fueron 53 las víctimas mortales... ...y 41 los menores huérfanos. En Castilla y León, la lacra de la violencia de género produjo tres víctimas... ...en Meridina del Campo, Cubillos del Sil y Valladolid. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!